No se te olvide, princesita. La reina es mucho muy mala. Antica la magia negra. No confíes en gente extraña. No te preocupes. Así lo haré. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ¿qué esperan? ¡Vámonos ya! Ten mucho cuidado porque si algo te sucediera, yo, yo... ¡Adiós! ¡Qué rico! ¡Ambina! Y no hables con extra... extra... extraños. Gracias. ¡Achí! 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 ¿Otro? ¿Otro? Pero ese lucho. ¡Déjate ya! ¡Ay, voy, 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 marchando a trabajar! ¡Adiós! ¡Hasta la noche! Y te lo advierto, ¿eh? No vayas a dejar que nadie entre en la casa, ¿entiendes? ¡Oh, grumpy! ¿Me quieres? ¡Ah! 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 ¡Ah!